Música Bienvenido Daniel ¿Cómo te vas? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bueno, usted profesor de computación, profesor de matemáticas, ha disfrutado y ha conocido a Natania. ¿Por qué? ¿Cómo conoce a Natania? Bueno, a través de una compañera, casualmente una docente, que ya estaba inscrita en este plan, me comenta la idea y me ha parecido interesante, así que por eso he accedido. Bueno, hablemos del plan Natania, de este plan amigos. ¿Cuántos amigos usted sumó al grupo y qué le parece este plan de amigos? Bueno, cuando uno tiene una noticia buena, digamos, la difunde. Creo que se han hecho cuatro, cinco, pero a todos mis amigos les he comentado, digamos, esta noticia. ¿Qué opinan sus amigos de este plan? O sea, ¿ellos también han sumado nuevos amigos? Y están en eso, digamos, están en eso. Por supuesto que confían en mí, así que espero que me vaya bien. Ellos están también sumando amigos, así que vamos a ver qué suerte tienen. ¿Cuál es el beneficio que a usted le otorgó Natania por sumar a sus amigos? Y bueno, el beneficio que nos decía, que me había dicho la promotora en algún momento, el valor de una cuota para mí y para la persona que yo presento como amigo. Sí, desde el punto de vista económico, sí, conviene. ¿Y por qué proyectamos Natania para su inversión al futuro? Y porque es una linda manera, o me parece una buena manera de invertir lo poco que uno pueda ahorrar. O sea, a veces uno se piensa en que pago un auto, pago el plan de un auto. Una vivienda, un departamento es algo que a veces si uno se pone a hacerlo de otra manera, es medio inalcanzable y esto te da la posibilidad a un trabajador de que lo pueda hacer. Hola Betty, bienvenida a Natania. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Bueno, ¿contenta? Bien, contenta, sí, muy contenta. Bueno, contame cómo conociste a Natania. Bueno, Natania conocí por una amiga que me llamó, yo tenía muchas ganas de adquirir algo. Era imposible comprar de contado o lo que fuere. Entonces, cuando me planteó esta forma, me enganché con ella porque me gustó, porque era accesible a mis posibilidades para empezar a adquirir para el día de mañana para mis hijos que tengan que estudiar en la facultad. Betty, ¿cómo fue que conocimos el plan de amigos? El plan de amigos lo conocí por una amiga que vino, que me comentó, yo no lo conocía y aparte por la información, por la propaganda, me acerqué a la institución y en la institución me explicaron correctamente, me encontré con Karina. Ahora, ¿cuántos amigos incorporaste a este plan de amigos? Y a este plan de amigos, bueno, amigos, mi hermana, porque quería que no pierdan la posibilidad de adquirir este departamento, ya sea para lo que fuere, para invertir o para sus hijos, porque ellos tienen hijos que estudien y acá pagamos mucho para alquilar. Al ser del interior, necesitamos tener algo para que ellos estudien. ¿Qué te decían tus amigos cuando les hacías la propuesta? Y un poco al principio desconfiaban, como todas las cosas, que uno va a emprender, pero yo dije siempre que el que no llega no gana. Y además, me imagino que ha tenido un asesoramiento donde los ha dejado tranquilos, han podido haber... Entonces yo los mandé a la sede, porque había la persona que me había convocado a mí, ella le digo, anda, todas las dudas te las van a sacar las chicas, ellas te van a explicar bien, te van a decir, te van a... Todas las dudas que vos tengas, que vos puedas tener más que yo, o yo las que llevé yo, me las explicaron a todas, me las fundamentaron, me las aclararon. Bueno, ahora entonces podemos decir que tenemos una red de amigos que invierten en Natalia. Sí, sí, hay una red de amigos. Yo presenté como seis personas, siete más o menos, y sí, estamos en una red, estamos todos, digamos, en este emprendimiento. Lidia, bienvenida a Natalia. Hola, ¿qué tal Carolina? ¿Cómo te va? Bueno, bienvenida a este proyecto que me imagino que para vos está cada día más cercano. Por supuesto, ha sido una solución en mi vida y dentro de todas mis cosas y problemas, porque yo soy del sur, vivo a 70 kilómetros, tengo un niño de 13 años, que más adelante vendrá a la universidad, y la preocupación de tener un departamento, un lugar donde él pueda estar, y esa seguridad es que te den algo. Entonces, he llegado a Natalia, me han atendido de maravillas, me ha tocado una asesora, que es Karina Jarma, que me ha explicado todo, me ha dado la posibilidad hasta de poder ocupar el plan de amigos, que es con el que yo me siento más identificada, porque así he podido abaratar bastante los costos del departamento. Contame, hablemos un poco de cómo conociste el plan amigos. Yo he venido acá para preguntar qué posibilidades tenía de entrar para conseguir un departamento, y acá me han explicado que si yo traía un amigo, tenía la posibilidad de tener una cuota gratis, y ya prácticamente ya llevo más de un año sin pagar las cuotas. O sea que tenemos 12 amigos, podríamos hacer un asado perfecto. Por supuesto que sí, gracias a Dios, mis amigos han confiado, también han confiado en la propuesta, han venido, se han interiorizado, han sido tan bien atendidos que se han sumado también a este proyecto de tener un departamento. ¿Cuál es el desafío de tus amigos? ¿Qué te dijeron tus amigos cuando los invitaste a participar de Natalia? Y bueno, primero hemos visto lo que es, o sea, no estaban seguros, entonces como Karina tuvo la gentileza de ir a Concepción a mi casa, yo los invité, ella le explicó todo, hicieron todas las preguntas, todas las dudas que ellos tenían, ella los asesoró, y bueno, ya están, ellos están bien, y trayendo a la vez amigos. Es importante, ¿no? Porque se arma como una red de amigos que colaboran con Natalia. Sí, así es, en el sur por lo menos somos bastante. Que además, son amigos que van a invertir en lo mismo, y que disfrutan de lo que va a ser esta vida nueva. Y sí, y también seguiremos compartiendo acá, porque si tenemos la posibilidad de entrar todos en el mismo edificio, te imaginas que tenemos la posibilidad de continuar y seguir con todo, ¿no? ¿Qué expectativas tenés a la hora de invertir en Natalia? Y bueno, yo creo que es una gran inversión, porque es en estos momentos que vos, como están las cosas, o sea, económicamente te cuesta un montón, y el hecho de tener tu propio departamento, que tu hijo tenga algo donde va a estar, y aparte en caso de que tu hijo no pueda estar, también es una inversión, o sea, a largo plazo es un ahorro que vos tenés. ¿Y viste los proyectos, los edificios? Sí, sí, encima los mostrados son bellísimos, ya no veo las horas. Pero ya no falta nada, entonces Natalia vino a Tucumán a hacer más fácil lo que antes era casi imposible. Por supuesto, porque yo anteriormente he tratado de entrar en otros lugares, pero bueno, lo que te pedían no estaba a mi alcance. Natalia me dio esa posibilidad de poder entrar con una mínima cuota, encima me da la posibilidad de traer un amigo y tener otra cuota, así que feliz. Ignacio, bienvenido a Natalia. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo fue conocer Natalia? Bueno, mi suegra, realmente le había comentado a mi novia, y bueno, pasamos una vez, preguntamos, me atendió Karina, me atendió muy bien, averiguamos sobre el plan, me entusiasmó mucho la idea, lo veía como un buen plan de ahorro, digamos, y bueno, me metí primero en un departamento de dos dormitorios, después en uno de uno, como ahorro también, y bueno, ahora estoy pensando también en una propiedad en Los Nogales. ¿Qué linda la casa de Los Nogales, la pudiste ver? No, ahora este domingo recién voy a conocerlo. Contame un poco de cómo conociste el plan amigo. Porque cuando a mí me mandan, bueno, firmo el contrato, todo, y me dan una chequera, la cual empiezo a mandar a mi hermano, a mi suegra también la mandé yo, aunque ella me había mandado primero, no era cliente, y de ahí se hizo una cadena, ella mandó a sus amigos, yo a mis amigos y todo, y bueno, estuve como, no sé si seis meses o siete sin pagar una cuota. ¿Cómo es el beneficio de tener amigos? Y bueno, yo cada persona que recomendaba, con uno de los cupones que me daban acá, era una cuota para mí y una cuota para ellos, así que... Ah, buenísimo. Era un muy buen ahorro. Contanos de, de, en qué te garantiza a futuro Natalia, ¿por qué elegiste Natalia como proyección? Bueno, a primera impresión, creo que es una empresa muy seria, no tuve ningún problema hasta el momento, y tampoco creo tenerlo. Y bueno, me atendieron muy bien, siempre me sacaron todas las dudas en el momento, nunca hubo nada fuera de lugar, ni nada que me haga dudar de la inversión que estaba haciendo, y bueno, en fin, es una inversión segura para mí. Contanos, ¿cómo se sintieron beneficiados tus amigos con esto? ¿Qué te decían cuando vos primero les dijiste, los convenciste, vinierta? No, muy bien, bien. Siempre agradeciéndome que lo había traído, y hasta el día de hoy ninguno me reclamó nada, gracias a Dios. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.